Sí, nada, sufriéndolo como todo, tratando de aguantar con los profes, tenemos muchos profesores que vivían solamente de las actividades que hacían en nuestro club y en otros, y ahora nada, se vieron que están sin entrada de dinero, que prácticamente se han quedado sin trabajo, algunos están haciendo actividades online con los chicos por medio de distintas plataformas, pero no es lo mismo, y muchos de esos chicos también se han dado de baja, ya le han dicho los profesores que a la vuelta de esto no van a retomar las actividades. Y nada, entre algunos socios, la comisión directiva nueva, porque nosotros hacíamos la presentación de la comisión nueva el lunes, posterior a que se declaró la cuarentena, así que somos nuevísimos. ¿Usted qué cargo ocupa, Roberto? Yo estoy como presidente del club. Es el nuevo presidente, todavía no asumió en la formalidad, pero es de hecho el nuevo presidente del club. Normalmente no pudimos asumir porque se declaró la cuarentena e inmediatamente cerramos. Es más, la tarde anterior a que se declare la cuarentena ya habíamos decidido cerrar el club, por el cuidado de los chicos y de toda la comunidad del club. Ahora, hablando con socios, profesores y alumnos, decidimos entre todos y con la ayuda de muchísima gente de Villa Rosa, tanto comerciantes como personas que no son comerciantes. Hicimos el sábado pasado una olla popular. Creímos que iba a ser un montón, tristemente no. Le dimos comida alrededor de 300 porciones. No nos sobró nada, es más, faltó. Hubo gente que se fue con las manos vacías. Y este sábado lo vamos a hacer de vuelta. Calculamos que vamos a tener que preparar viandas para 400 personas. ¿Y gente del barrio, de la zona? Toda gente de la zona de Villa Rosa. ¿Y de dónde consiguen los elementos, con lo que hacen la olla popular, Roberto? Las donaciones son todas mismas de algunos de la comisión, de comerciantes del barrio que nos conocen, porque de la comisión somos todos chicos de acá de Villa Rosa. Y nada, entre algunos comerciantes, la comisión, algunos socios y vecinos que se han ido enterando, nos han donado entre todos. Nosotros decimos que de esta salimos entre todos, así que entre nosotros nos estamos ayudando. Anoche eran las 11 y media de la noche, y he ido a mi casa a llevarme dinero para que compremos lo que nos haga falta. Así que nada, estamos tratando de ayudarnos un poquito entre nosotros. Bien, bien. Esto va a ser el sábado, en horas del mediodía, ¿cómo tiene que hacer la gente para acercarse? El sábado a las 6 de la tarde. Ah, por la tarde, por la tarde. Sí, porque nosotros vimos, hay muchos que trabajamos el sábado, y vimos que la mayoría de los comedores están entregando el mediodía, y el sábado a la noche no hay nada, y por ahí el domingo tampoco hay nada para darle a la gente, entonces optamos por hacerlo tarde, para que la gente se pueda llevar un plato de comida para el sábado a la noche. Perfecto. Nada, nosotros lo que pedimos es que lleven un tupper, que concurran con barbijo, y en la medida de lo posible es que vayan sin criaturas. Bien, bien. ¿Las recomendaciones generales para esta época que estamos atravesando? Sí, sí, porque más allá de que estamos tratando de ayudar a la comunidad y estamos abriendo el club, no queremos hacer un daño peor, porque por ahí en el afán podemos contagiarnos nosotros, contagiar a la gente, y la verdad que no, no estaría bueno. Y aparte del sábado pasado también estuvimos entregando, conseguimos por medio del INTA unos kits de semillas para armar una huerta, y le dimos a 50, 60 personas kits de semillas para armar una huerta de esta temporada, y vamos a ver si el sábado podemos conseguir de vuelta. Todavía no nos confirmaron, pero estamos tratando de conseguir eso. para que la gente tenga, aparte de que se lleve un plato de comida, un incentivo y usar ese tiempo libre y vacío que uno por ahí se empieza a hacer a la cabeza y pensar cosas, ocuparlo en una huerta, que el día de mañana te va a dar un fruto, y es una satisfacción, y trabaja toda la familia en conjunto. Lo vimos por ese lado.